El santo del día, una luz que guía nuestro caminar. Lucas, el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol, era compañero de viajes de San Pablo. En los hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, iba narrando con todo el detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando este estuvo prisionero, primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, era griego. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón, el cardenal Mercier, cuando un alumno le dijo, por favor aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama El Evangelio de San Lucas. Un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo. Como era médico, era muy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a la gente mejor de lo que son, un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad, pero el médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las personas tal cual como son, mitad debilidad y mitad buena voluntad. En su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el evangelio de los pobres, porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres, a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y más angustiosa. También se ha llamado el evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el evangelio de San Lucas, que fue escrito pensando en ellos. Su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero a la edad de 84 años después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver el video.